A mi me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio Me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro A mi me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso A mi me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo Será agresiva como gato en celo, y a veces mansa como león con sueño A mi me gusta andar de greña suelta, aunque se acabe de infartar mi abuela A mi me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero A mi me gusta andar de pelo suelto, voy a olvidarme de complejos, a nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto, voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero A mi me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo A mi me gusta andar de pelo suelto, yo no soporto a los hombres serios Alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame se va mucho al cuerno A mi me gusta andar de pelo suelto, a los cepillos ya ni puedo verlos Me gusta hacerle fiel a un sentimiento, voy a olvidarme de los tristes tiempos Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de complejos, a nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero Aunque me pague de inocente, aunque hable mal de mi la gente Voy a traer el pelo suelto, voy a traer el pelo suelto Me digan lo que me digan, voy a traer el pelo suelto No, no me quedo calva, voy a traer el pelo suelto Yo voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como soy